¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Para cambiar esta suerte Si sabemos afear Para ausentar la muerte ¿Y por qué sí? Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De locales Cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y moco de la plancha ¡Vamos! Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos afear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos afear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes Para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Es como un viaje Que es más para el que viaja siempre Si es de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana La mola de huella Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos afear Si sabemos afear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos afear Para ausentar la muerte Toma la voz Dame a mí Si te quedas ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar de suerte Móvela como sea Fanta sea una jugada Con la pelota encendida Móvela como sea Lleva al alma Su reja Y el cuero Es pura vida Si la suerte ya está echada, es el final del partido Para cambiar de suerte, meto un gol de corazón Para gritarle al olvido Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que afelean, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que afelean, para ausentar la muerte Lelililé... 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 Lelililu... Le little love